Breve resumen sobre la historia del teatro mexicano. Teatro prehispánico. Características. Más que un teatro, eran rituales de ceremonias religiosas. Había diálogos entre varios personajes de origen divino con otros de carácter humano. La interpretación era cómica. Había expresiones de la vida familiar y social. El ademán, la palabra y la música están utilizados de manera genuina, sin traza de origen europeo. Existían lugares especiales para las representaciones, danzas, cantos y ensayos, como en un teatro profesional. La representación teatral estaba unida al ciclo agrícola. El elemento más importante era la danza. Los sacerdotes y el pueblo usaban máscaras en las fiestas y ritos mortuorios. Había elementos simbólicos en su escenografía. Refleja las raíces de la conducta humana. El público era participante activo en la presentación. El teatro tenía como fin liberar la energía espiritual de la tribu. Lo esencial era ganar la gracia de los dioses, aplacar su ira, descifrar sus propósitos y colaborar con ellos para asegurar la existencia del mundo por medio de la sangre derramada. El teatro durante la conquista. Los misioneros usaron el teatro para evangelizar a la población. El teatro tuvo la función de representar las ideologías de las culturas en choque. Se presentaron autos sacramentales, pasos, milagros para reforzar la fe cristiana. El teatro se usaba para formar una mentalidad distinta. La primera producción teatral criolla fue El pastor Pedro y la iglesia mexicana, de Juan Pérez Ramírez. Este drama se presentó en 1574. En el siglo XVII existieron autores dramáticos como Alfonso Ramírez Vargas, Juan Becerra, Juan Ortiz Torres y Eusebio Vela. El Hospital Real fue el centro teatral de gran importancia. El teatro durante el virreinato. Destacan los autores Sor Juana Inés de la Cruz y Juan Ruiz de Alarcón. Sor Juana escribió Los empeños de una casa, Amores más laberinto, Zainetes, Loas, El narciso divino, El mártir del sacramento, El cetro de José. Las obras dramáticas de esta época se basan en el modelo de Calderón de la Barca. Las obras de Juan Ruiz de Alarcón se llevaron a cabo principalmente en España. Entre sus obras están El anticristo, La cueva de Salamanca, Ganar amigos, El tejedor de Segovia, Los pechos privilegiados, El examen de maridos y La verdad sospechosa. El teatro del siglo XVIII. El teatro popular es una copia del teatro español. Se desarrolla en las calles, iglesias, plazas y colegios. El teatro aristocrático y criollo tenía lugar en el Palacio Virreinal o en el Coliseo Nuevo. En la segunda mitad del siglo, la vida teatral en la capital es una copia fiel de la Madre Patria. Se presentaban obras de autores españoles y franceses. José Joaquín Fernández de Lizardi, autor de El pensador mexicano, realizó un teatro nacionalista, costumbrista y naturalista, en el que reflejaba la realidad de su tiempo. Sus personajes eran el Catrín, el Pelado, el Boticario, etc. El teatro religioso se prohíbe en 1765. El teatro en el siglo XIX. Fue un teatro de excusas, evasión e ideas limitadas. El teatro estaba alejado de la realidad nacional, excepto por dos zainetes de José Agustín de Castro. El charro, monólogo escrito en un lenguaje popular y rústico, y Los remendones, sátira de dos artesanos y sus mujeres, es una de las primeras piezas costumbristas mexicanas. El país estaba sumergido en la agitación política por la independencia, y el autor que expresa esta realidad fue Francisco Luis Ortega, que escribió México Libre y San Amatzin. El cura Miguel Hidalgo hizo una traducción y escenificación del Tartufo de Moliere. Los primeros dramaturgos del México independiente fueron Manuel Eduardo de Gorostiza y Rodríguez Galván. En el teatro principal se realizó un homenaje al ejército trigarante el 29 de septiembre de 1821, y en 1824 se celebró la toma de poder de Guadalupe Victoria. Rodríguez Galván, Guillermo Prieto, José María Cabanzunza y Paquín Navarro fundaron la Academia de San Juan de Letrán, primera institución que reunió a los literatos mexicanos. En 1843 se presentó en el teatro principal La Lucha Libre. Para la segunda mitad del siglo XIX el teatro es romántico. En marzo de 1861 se da una función dedicada al general Ignacio Zaragoza. Al palco de honor asistió el presidente de la República, Benito Juárez. El teatro mexicano de los últimos 25 años del siglo XIX fue una imitación fiel del teatro español, especialmente del autor Jacinto Benavente. El género preferido era la zarzuela. El público mexicano se volvió frenético con el can-can, antecedente del teatro frívolo y de la revolución y los años 20. El mayor signo de progreso social es la magnificencia del teatro de cada capital de provincia. El peón Contreras en Mérida, el de La Paz en San Luis Potosí, el de Goyado en Guadalajara, el Calderón en Zacatecas, el Juárez en Guanajuato, el de la República en Querétaro. El teatro en el siglo XX Se inicia con un suntuoso homenaje a María Guerrero, actriz española. Justo Sierra convocó en 1906 a un concurso de dramas y comedias. Un grupo de escritores formaron la Sociedad de Autores Mexicanos, interesados en hacer piezas puramente recreativas. Durante la Revolución Mexicana se escribieron dramas como Verdugo y víctimas, Tierra y libertad de Ricardo Flores Magón, Un gesto, Alma de Rafael Pérez Taylor, La revolución mexicana de Ladislao López Negrete. El drama histórico, el melodrama y el zainete fueron las formas del teatro mexicano durante esta época. El teatro de la revolución El género chico y la revista destacan en esta época. Se escribía para los teatros y carpas populares. La política era el tema preponderante. Surgen personajes como La borrachita del barrio, El policía, El pelado, El cínico, El indio ladino, etc. Los autores que destacan son Carlos M. Ortega, José F. Elizondo, Luis Echevarría, Francisco Benítez. La decadencia de este género comienza en 1940. Después de la revolución El impulso nacionalista exige un teatro diferente. Surgió el grupo de los siete autores. Lucharon contra lo rutinario de la escena, contra los estrenos exclusivos de autores extranjeros y lograron permanecer en escena varios meses. El género chico continúa con éxito y se consolidan cómicos como Roberto Soto, Joaquín Pardavé, Delia Magaña, Cantinflas y Tintán. El teatro chico es esencial a la nueva sociedad de generales, políticos, intelectuales, hacendados exporfiristas, arruinados, aventureros, artistas, idealistas amargos, oportunistas, críticos, compositores y radicales. Se presentaron espectáculos como La huerta de Adolfo, La señora presidente, Exploración presidencial, Se acabaron los deportes, Seis candidatos buscando la silla, El desmoronamiento de morones, El copete de palacio y no más caudillos. El teatro de revista logra que personas de todos los estratos sociales se reúnan frente a un escenario. El teatro de los contemporáneos surgen bajo el mecenazgo de Vasconcelos. Son un proyecto de cultura contemporánea en contradicción con la realidad mexicana. Los autores de esta época son Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Salvador Novo, Antonieta Rivas Mercado y Celestino Gorostiza. En el teatro de orientación se crea teatro experimental. Rodolfo Usigli es el caso más singular del teatro mexicano. Entre sus obras están El gesticulador, Corona de fuego, Corona de sombras, Noche de estío, Medio tono y la mujer no hace milagros. Nuevo ciclo del teatro en México. En 1947 comienza un nuevo ciclo del teatro mexicano. Se busca un teatro moderno, realista y de contenido social. Destacan obras como Debiera haber obispas de Rafael Solana y Una ciudad para vivir de Ignacio Retes. El director japonés, Sekizano, discípulo de Stanislavski, introdujo en México las teorías del realismo poético. Proliferan las salas pequeñas. En 1950 surge Federico Inclán, quien se convierte en el nexo entre los autores maduros y los de la nueva generación. Luisa Josefina Hernández y Emilio Carvallido coinciden en el drama de las vidas rezagadas. Surgen autores como Jorge Ibargüengoitia, Héctor Mendoza, Sergio Magaña y Elena Garro. El teatro actual. La última época grande del teatro mexicano se vivió en la década de los 70. Luis de Tavira dirige la Compañía Nacional de Teatro actualmente. Hay muchos proyectos independientes en espera porque existe una insuficiencia de foros y recursos para desarrollar el teatro en México. Llegar a 30 funciones es considerado como un buen resultado. Hay un recorte de presupuesto para las actividades culturales. Algunos dramaturgos, Víctor Hugo Rascón Banda, David Olguín, Legom, Jiménez Calante, Antonio Malpica y Edgar Chías. ¿Te sirvió la información? No olvides suscribirte al canal. Cada martes un nuevo video para que hagas tu tarea. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!